Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Aplica la propiedad asociativa agrupando en múltiplos de 10? Y allí tenemos cuatro alternativas. O sea, tenemos cuatro interrogantes o cuatro casos. Bien, vamos a comenzar con la letra A. Vamos a comenzar con la primera de ellas. Que nos da una serie de números. La primera nos da una serie de números. Veamos, un segundo. Ahí está. Vamos a copiar los cuatro números para luego ver cómo los agruparíamos. Nos pide que apliquemos la propiedad asociativa. Entonces sería 136 más 152 más 14 más 8. Y nos pide que lo agrupemos en múltiplos de 10. Bueno, nosotros sabemos que los múltiplos de 10 por característica todos terminan en 0. ¿No? Como el 10 mismo. Bien, entonces hay que agruparlos nada más. Sería entonces aquí el 14 y aquí el 152. Entonces agruparíamos 136 más 14. Y 152 más 8. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que al sumar 6 más 4 da 10, termina en 0. Y al sumar 2 más 8 da 10, también termina en 0. Ya está. Ya apliqué la propiedad asociativa. Nada más, ¿no? Me pide que aplique la propiedad agrupando en múltiplos de 10. Bueno, lo sumaremos solamente para ver que efectivamente son múltiplos de 10. 136 más 14 sería 150. Y 152 más 8 sería 160. Y la suma de los dos sería 310. Ya está. Pero aquí es donde he aplicado la propiedad asociativa. Eso es lo que me pedía la pregunta. Aplica la propiedad asociativa en múltiplos de 10. Formando múltiplos de 10. Ya está. Esa sería la solución A. Vayamos a la letra B. Entonces en la letra B tengo que hacer lo mismo también. Copio los valores que me dan. En este caso veamos. En este caso es 325 más 147 más 15 más 23. Ahí están los valores. Y hay que agruparlos en múltiplos de 10. Entonces aquí pondríamos el 15 y aquí pondríamos el 147. Y los agrupamos. Porque me doy cuenta que 5 más 5 da 10. Y aquí 7 más 3 también da 10. ¿No? Entonces ya corroboro que son múltiplos de 10. 325 más 15 sería 330. 340. Y 147 más 23 sería 170. Y la suma de ambos sería 510. Vamos a corroborarlo. 340 más 170. 510. Efectivamente. Y aquí es donde está justamente la propiedad asociativa. Primero he utilizado la propiedad conmutativa para mover el orden de los factores o de los sumandos. Y luego utiliza la propiedad asociativa para agruparlos en múltiplos de 10. Bien. Hacemos esto mismo para la letra C. ¿Sí? Letra C. Vamos arriba. ¿Cuáles son los valores? 3.620 más 270 más 80 más 30. Esos son los valores 3.620 más 270 más 80 más 30. Igual solamente primero aplico la propiedad conmutativa para reordenar los sumandos. Y una vez que los he reordenado aplico la propiedad asociativa. Coloco los paréntesis allí y allí. Ah bueno. Pero en este caso. No. En este caso no era necesario. ¿Por qué? Porque en este caso ya de por sí todos son múltiplos de 10. Todos ya eran múltiplos de 10. Porque todos ya estaban terminando en 0. Ojo. No lo noté. No lo noté. Todos ya eran múltiplos de 10. O sea que si yo aplico. Yo aplico la propiedad asociativa allí por ejemplo. De esta manera. Ya estaría bien. Porque ya allí ya son múltiplos de 10. Solamente hay que resolverlo y ya. 3.620 más 270 sería 3.890. Y 80 más 30. 110. 80 más 30 es 110. Sumamos estos dos valores y sería 4.000. Si no me equivoco sería 4.000. A ver 3.620 más 270 más 270 más 80 más 30. 4.000 efectivamente. Y allí ya está aplicada. Si allí ya en la primera fila nomás ya estaba aplicada la propiedad asociativa. Porque todos estos números ya desde un inicio ya eran múltiplos de 10. No era necesario reagruparlos ni reordenarlos ni nada. Y por último. ¿No? Último. Letra D. A ver. Un segundo. Copiamos. Pegamos. Ponemos letra D. ¿Cuáles son los valores? 5.042 más 726 más 558 más 24. Esos son los valores que nos dan. Aquí sí. Pues no son múltiplos de 10. Habría que reordenarlos. Aquí pondríamos entonces el 558. Y aquí pondríamos el 726. Y los agrupamos o los asociamos en todo caso. Sería esta primera suma. Porque 2 más 8 nos da 10. Y aquí igual porque 6 más 4 también nos da 10. Y allí ya estarían asociados o agrupados en múltiplos de 10. Simplemente sumamos. Sería entonces 5.042 más 558. Sería 5.590. No sé. 5.600 sería. A ver por si acaso 5.042 más 558. 5.600. Y esta siguiente suma ¿cuánto sería? Sería 750. No. Allí sería 750. Sí. 750. Sumamos estos dos últimos números. Y sería. No. Sería a ver. 0 más 0. 0. 5 más 0. 5. 6 más 7. 13. Sería 6.310. 150. Lo corroboramos por un por si acaso. Y sí. 6.350. Entonces. Esa sería nuestra respuesta. En este caso. Bien. Bien. Allí. En cada uno de los casos. Lo que hemos hecho. Es aplicar la propiedad asociativa. Agrupando en múltiplos de 10. ¿No? De tal forma que esta suma. Den múltiplos de 10. En todos los casos. Bien. Espero que la pregunta y el video. Te hayan parecido interesantes. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu interés. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau chau.